Estamos al aire y bueno, como prometimos, aquí lo tenemos para charlar largo y tendido sobre todos los temas que le competen al diputado nacional Daniel Lipovetsky. Daniel, entre otras cosas, además de ser abogado de la matrícula, ser un profesional con larga trayectoria, ejercicio de la profesión, es presidente, a ver si estoy en lo cierto, de la Comisión de Legislación General. ¿Está bien, Daniel? Sí, así es. Y también es secretario de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, comisión esta, que hoy por hoy está totalmente en vigencia en los medios de comunicación, ¿por qué? Por todo el tema del juez de Dolores, el juez Ramos Padilla, la causa que tiene que ver indirectamente con los cuadernos, pero directamente sí con este personaje que ha aparecido en los medios que se llama Marcelo D'Alessio, que está siendo juzgado allí en Dolores, donde se generó toda una gran controversia con la justicia de Comodoro Pi, en donde hay un tema de competencia a resolver, pero donde también ha habido días pasados un avance importante, porque este juez de Dolores ha estado presente, se hizo presente en otra comisión, que es la comisión que es vinculada con los medios de prensa, ¿es así, Daniel? Bueno, bienvenido de nuevo aquí. Sí, y decinos si me olvidé de mencionar alguna cuestión trascendente de tu actividad actual dentro del Congreso. No, 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 claro, lo más importante es lo que dijiste, así que... Bueno, yo sé, porque me han adelantado... ¿Dejá romper el hielo o vas a romper vos el hielo? No, le iba a preguntar un poco que algo que estuvimos charlando en el intervalo, sobre que ha habido novedades, me parece que esto es un poco lo importante, lo interesante, en la comisión bicameral de temas de inteligencia, y por ahí nos podés adelantar algunas cuestiones que han hecho, que han llevado a cabo, y qué es lo que va a pasar en los próximos días, Daniel. Bueno, en la comisión bicameral de control de servicios de inteligencia, que es una comisión que está creada justamente por la ley de inteligencia para controlar a los organismos públicos que hacen inteligencia, ha procedido, nos reunimos la semana pasada y decidimos por unanimidad citar al juez Ramos Padilla a que venga a exponer a la comisión, es una comisión que tiene un funcionamiento secreto, porque justamente así se tratan las tareas de inteligencia, y decidimos citarlo como carlo, porque es el lugar donde creemos que tenía que tener el vínculo del juez con el Congreso Nacional. Ramos Padilla cuando recibió la causa, abrió la causa vinculada primero con la denuncia de extorsión contra Marcelo D'Alessio, y ya apareció la posible violación de la ley de inteligencia, que es lo que Ramos Padilla dice en sus afirmaciones, en la que le corresponde intervenir, es la comisión bicameral de control, y por eso Ramos Padilla lo primero que hizo fue enviar documentación a esta comisión, envió una caja lacrada y sellada ya hace 15 o 20 días, nosotros procedimos a abrirla el jueves pasado en una reunión que tuvimos de la comisión, se designó una subcomisión de 3 personas, un de 3 diputados, 2 diputados y un senador, uno por cada uno de los 3 bloques más importantes que integran la comisión, yo soy el representante del oficialismo, de Cambiemos, después está un senador guastavino por el PJ Federal, y el diputado Taylade por el quinerismo, o el Frente para la Victoria. Procedimos a partir de ese día, nos pusimos a analizar toda esa documentación, que es muy vasta, muy amplia, bastante difícil de clasificar, y vamos a hacer un informe preliminar seguramente en el día de mañana para todos los miembros de la comisión, y el jueves, así tienes información el jueves, cuando venga Ramos Padilla, donde seguramente le damos muchas preguntas vinculadas. O sea, ¿esa documentación proviene de los allanamientos a la casa de Marcelo D'Alessio, o hay otro tipo de información? Hay mucha información que obtuvo de los allanamientos, la gran mayoría, y después hay parte de las pruebas que aportó el denunciante, en este caso de Chévez, que lo denunció D'Alessio por extorsión, y también están las declaraciones de los imputados, de D'Alessio, de Bogoliup y otro más que está también involucrado con esto. Ahora, yo te quería hacer una pregunta, porque, bueno, con unos cuantos años de abogado encima, no recuerdo, no recuerdo haber visto un juez concurrir a una comisión del Congreso a hablar de una causa en trámite en la cual no hay más que un procesado, una causa donde todavía está en los preliminares, y concurrir personalmente a hablar cuatro horas, si mal no recuerdo, ¿no? en la Comisión de Libertad de Expresión, ¿cómo se...? Porque la sociedad, frente a esto, el gobierno le pide al Consejo de la Magistratura la destitución por inconducta, todo esto se puede conversar, sin ninguna duda, pero ¿no tiene más sentido que un juez, en todo caso, mande la información y la comisión le pregunte los datos que necesita? Mirá, yo creo que Ramos Padilla cometió un grave error en ir a la Comisión de Libertad de Expresión, no era el ámbito para hacerlo, acá no había un problema de libertad de expresión del juez para expresarse, primero porque yo creo que los jueces deben hablar a través de sus sentencias y sus resoluciones, y no en un medio de comunicación, por lo tanto no había acá un problema de libertad de expresión del juez Ramos Padilla, por lo tanto yo creo que no era el ámbito para ir, sino el ámbito para concurrir era el de la Comisión Bicameral, porque él mismo lo dijo, la causa involucraría la violación de la ley de inteligencia, la posibilidad de que haya inteligencia ilegal, por lo tanto desde ahí es la Comisión Bicameral la que debe hacerlo, y él originalmente hizo eso, mandó documentación ahí, después cuando recibe la invitación de Moró, que Moró puede invitar a quien quiera a su comisión, después está en alguien decidir si participa o no, la verdad que Ramos Padilla no debió oír esa comisión, y menos que menos debió pasar audios de la causa, que son pruebas de la causa, que involucraron incluso a diputadas que no estaban incluso en esa reunión, por lo tanto la verdad que cometió un error muy grave, pero bueno, ahora nosotros le hemos citado a la Bicameral y el jueves daremos muchas preguntas, incluidas justamente esta, por qué fue esta comisión, y también preguntarle un poco el porqué de algunas razones, porque en definitiva, lo que uno ve en la documentación, yo no puedo hacer mucha alusión a ella porque es secreta, pero lo que uno ve de la documentación que él envió, de lo que está en la causa, es que hay muchas cuestiones que surgen de afirmaciones de D'Alessio, D'Alessio es un personaje que está acusado de cometer graves delitos, posiblemente los haya cometido por lo que parece, por lo menos el de extorsión, incluso el de espionaje ilegal, por lo tanto desde ahí un juez tiene que considerar esa situación, que estamos hablando de un hipotético delincuente, y por lo tanto para llegar a determinaciones tiene que corroborarlo con otros medios de prueba, para ver qué verosimilitud hay en las cosas que decía D'Alessio, y eso es lo que le vamos a apuntar a Ramos Padilla, a ver qué otras pruebas él ordenó para corroborar que lo que decía D'Alessio era verdad. Claro, lo que pasa es que ahí se pondrían como en una contradicción, porque al ir él a la comisión, la comisión le pregunta sobre sus dichos, y es como que en realidad en vez de combinar y coordinar los poderes, terminan con esta actitud que yo creo que el error, coincido con tu planteo, viene del juez, terminan como enfrentados en una situación que no, parece como absurda, yo no la recuerdo, no recuerdo nada parecido. Sí, yo por eso digo que creo que a los que me preguntan, bueno, pero está bien que un juez vaya al Congreso, sí, yo no digo que no está mal, el tema es que tiene que ir al ámbito adecuado del Congreso, tiene que haber un grado de colaboración, esta comisión bicameral trabaja mucho con el Poder Judicial por muchas cuestiones, incluso porque por ejemplo hoy está mano del Poder Judicial lo que tiene que ver con las escuchas legales, a partir de que las maneja la Corte, y nosotros ahora estamos por pedido de la propia Corte haciendo una auditoría con la Universidad de Buenos Aires, sobre todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la dependencia que se hace de las escuchas legales, y así que tenemos un vínculo permanente de trabajo con el Poder Judicial. En el caso de igual, de todas maneras, que nosotros le vamos a hacer preguntas a Ramos Padilla, en definitiva le haremos preguntas para determinar qué grado de, luego, qué paso de seguir tendrá que hacer la comisión en el marco de sus competencias. No nos vamos a involucrar, por supuesto, en la causa judicial, no es nuestra tarea, sí también le vamos a dar la colaboración que nos requiera, por supuesto, y también le vamos a pedir más información, yo ya se la he pedido en realidad como secretario de la comisión, le he pedido que amplíen la información que nos mandó, porque lo que hemos visto, porque muchos se filtraron los medios de comunicación, que hay muchas medidas de prueba, que él mismo, por ejemplo, las publicitó en su visita al Congreso, o algunas han sido transmitidas por los medios, que no están en la documentación que nos envió, y por supuesto se la vamos a pedir, incluso también este informe de la Comisión Provincial de la Memoria, que tampoco le envió y que ese informe, por lo que hemos leído, hace referencia a muchas medidas de pruebas que nosotros no las tenemos a disposición. Justamente yo te quería consultar, ¿no será prudente para que no se produzca un direccionamiento, digamos, del avance de esta disputa que hay de competencia y demás, entre lo que es el fiscal Stornelli, el juez Ramos Padilla, no sería conveniente pedirle el expediente completo y la documentación, yo no sé si completa o no, hay que ver el volumen, pero el expediente completo, o sea, que quienes tengan la posibilidad de discernir qué sirve y qué no sirve, sean justamente los legisladores de los distintos bloques o partidos, y que de alguna forma no sea el juez el que direccione la cuestión para un lado o para el otro, más que se trata de un juez, no digo sospechado, pero con cierta inclinación de favorecer determinados intereses. Sí, posiblemente le pidamos toda la causa, o por una copia de la causa, también la parte digital, él nos envió toda una versión papel y por supuesto no están todos los audios que él, algunos hizo públicos en la Comisión de Libertad de Expresión, así que sí, posiblemente se lo pidamos. De todas maneras, él tiene un problema, te diría que el problema de competencia que hoy tiene Ramos Padilla no es tanto con la comisión, sino es con su propia competencia territorial, hoy hay mucho cuestionamiento, el propio fiscal ha dicho que no es competente, hay una intervención en ese marco de la Cámara Federal de Mar del Plata, así que bueno, veremos en qué termina esto. Me parece que hoy lo más importante que te diría de la documentación que nosotros tenemos, que insisto, es muy provisoria, no aparecen actividades de organismos públicos de inteligencia, pero habrá que ver si hay más información. Por eso, esto lo puedo decir porque también... Es muy importante, yo pediría que lo resalte. Esto también lo puedo decir porque también la Comisión Provisional de la Memoria tampoco determinó que había encontrado intervención, hizo alusión de que podría haber habido alguna mala praxis o por lo menos una falta de control de los organismos de inteligencia que tienen que controlar que no haya inteligencia ilegal en el país. Pero bueno, eso es una conclusión que no tiene que ver con la legalidad, sino con una elaboración política, no decir, bueno, si acá se trabajó mejor o peor por parte de un organismo público, pero no en la comisión de un delito que sería si hubiera intervenido un organismo de inteligencia público en esta causa. Ahora, te hago una pregunta por ahí un poco más incómoda, pero que está realmente en el ambiente planteada. Hay muchas investigaciones, recuerdo la de Claudio Saboya en su libro Espiados, un libro muy, muy profundo y detallado que, por ejemplo, ilustraba sobre los procedimientos del general Milani a cargo de inteligencia, con espionaje sobre organizaciones políticas y sociales, etcétera, etcétera. Manejo de fondos reservados. Manejo de fondos reservados, sí, sí, pero hasta con datos del IGJ, de la AFIP, es decir, es un libro muy profundo sobre el espionaje durante el gobierno anterior. Ahora, hay un artículo muy duro, que vos lo habrás visto, de Carlos Pañi, no precisamente un defensor del gobierno anterior, en el diario La Nación de ayer o antes de ayer, donde dice que esto también saca a la luz que no se han desarticulado todos esos mecanismos que sabemos que vienen de tiempo atrás en la democracia, pero bueno, vos estás justamente en una de las comisiones claves para eso. ¿Hay posibilidad de avanzar para conseguir más transparencia en el tema de inteligencia? Y el tema que mencionó Alberto, Alfredo, me parece muy significativo, personalmente lo hemos peleado juntos y hemos hecho incluso una petición en su momento, años atrás, acceso a la información pública, ley del arrepentido y el tercer punto era eliminar los fondos reservados, juntamos más de 150.000 firmas, las dos primeras cosas las pudimos conseguir, algunas gracias a alguno que tiró bolsos y cosas por el estilo, pero se consiguieron y esa otra ni se habla, ¿no? Bueno, con respecto al tema de avanzar con mayor transparencia, es un objetivo, lo que pasa es que no es tan fácil porque acá estamos hablando, a ver, el que hace espionaje ilegal o inteligencia ilegal está violando la ley, por lo tanto tiene que tener la justicia y tiene que condenarlos, es un delito hacer inteligencia ilegal. Por lo tanto, desde ahí cuando pasan estas causas, seguramente uno aspira de que más allá de que se pruebe o no se pruebe la extorsión, uno aspira que las personas que están involucradas con haber hecho actividad de inteligencia ilegal sean condenadas en ese marco. Y creo que eso, en ese sentido, la causa está, independientemente del juez que la lleve, uno aspira que el Poder Judicial avance en este marco porque sería una buena manera de empezar a resolver este tema. Como bien vos decías, por lo menos estos personajes que están involucrados en esta causa vienen haciendo tareas de inteligencia hace muchísimos años, ¿no? Y la inteligencia ilegal hace muchos años. Por lo menos es lo que surge de la causa, insisto, no tengo ningún vínculo con ellos, pero lo que puede ser la causa es que muchos de ellos incluso hasta compartían algunas oficinas, algunos medios. Sí, sí, tal cual. Ahora, respecto a los fondos reservados, bueno, es un debate, ¿no? Que si un servicio... Hay muchos debates a hacer. Primero, hay quienes creen que no tiene que haber organismos estatales de inteligencia. Yo soy de la idea de que en un país que ha sufrido y ahora se acaban de cumplir 27 años del atentado a la sede de la Embajada de Israel en el día del domingo pasado. Yo estuve ayer en el acto y también hemos sufrido el atentado a la sede de la AMIA. Creo que es importante tener un servicio de inteligencia que sobre todo se ocupe de justamente las amenazas internacionales, ¿no? Y el terrorismo internacional. El resto no porque incluso está prohibido. Hoy no se puede hacer inteligencia interna, la ley lo prohíbe y los organismos tienen que estar para eso. Y cuando tenés un organismo de inteligencia destinado a eso, es lógico que como son tareas que son de alguna manera vinculadas con la inteligencia, es lógico que tengan fondos reservados dedicados y destinados a eso, no a otra cosa. Cuando se utilicen otra cosa, estaría violando la ley de inteligencia. Y va con control de ustedes. Y nosotros somos los que lo controlamos. Bueno, nosotros controlamos eso, claramente. Daniel, voy a hacer un giro total de 180 grados y preguntarte, vos estuviste muy involucrado en todo lo que fue la tramitación del proyecto de ley del aborto, ¿cierto? Que, bueno, todos sabemos cómo movilizó a la sociedad ese tratamiento legislativo y el resultado que tenemos hasta el momento. ¿Qué ves hacia un futuro? ¿Cómo describiría la situación actual y futura respecto de ese tema que todavía yo creo que no fue cerrado por completo? Quedó de alguna forma, digamos, todavía mucho por decirse. ¿Cómo lo ves vos? No, claro, sí, por supuesto que yo lo veo que estamos, te diría, en pleno proceso. Yo creo que el siglo XXI es el siglo de la igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Hemos avanzado mucho en este proceso con legislaciones vinculadas con avanzar en derechos de la mujer, la ley de paridad, la ley Brisa que le da subsidios a las familias que han sido víctimas de femicidios, la ley que le quita la responsabilidad parental o la patria depositada, como en el término antiguo, al padre femicida cuando ha tenido hijos con la mujer que ha asesinado. Un montón de legislaciones. La ley Micaela que establece la obligación de capacitar en materia de género a todos los funcionarios públicos de los tres poderes. Se ha avanzado mucho en un proceso que claramente ha sido liderado por las mujeres en este país, que nosotros, los hombres, tenemos un rol en esto, que es ser aliados de esa lucha y yo creo que en ese marco he tenido una responsabilidad en la Cámara de Diputados de alguna manera de presidir el plenario que el año pasado debatió por primera vez en la historia un proyecto de legalización del aborto, creo que fue un antes y un después, ha generado que este tema por primera vez esté en boca de toda la sociedad, empezamos a saldar una deuda que tenía el Congreso con este tema y que los gobiernos anteriores permanentemente habían negado el debate, incluso cuando tuvieron alguna ocasión pusieron límites a eso, como cuando se reformó el Código Civil y Comercial en el 2014 y el kinerismo decidió incorporar un artículo que es el 19, que establece que la vida comienza a partir de la concepción, justamente para tratar de poner un límite jurídico, no en la realidad, a la posibilidad de legalizar el aborto. Y por lo tanto creo que avanzamos muchísimo, tuvimos una media sanción histórica, 129 votos en una sesión realmente inolvidable y lamentablemente el Senado lo rechazó proponiendo mantener el status quo actual, que es un status quo donde hoy en la Argentina se siguen haciendo cientos de mil abortos clandestinos por año, siguen muriendo mujeres por esto, acaba de morir y de fallecer una mujer en Catamarca por un aborto clandestino y siguen pasando cosas como esta nena tucumana que roba abusar. Exactamente, yo te quería pedir tu opinión sobre eso. Esa pobre nena fue abusada doblemente, primero fue abusada por la pareja de su abuela y luego fue abusada por el Estado Tucumano que cuando ella requirió la interrupción legal del embarazo que está prevista en el Código Penal desde 1921, el Estado Tucumano no le dio respuesta, dejó que el embarazo avance y luego no quedó otra que hacer esa cesárea que fue tan terrible para la nena como para esa bebé que nació y que lamentablemente... Y la situación de los profesionales que llevaron a cabo esta intervención que ahora están padeciendo una denuncia penal, ¿no? Así es, por lo tanto te diría que en este marco lo que vamos a hacer de lo que estamos proponiéndonos ahora este año es volver a presentar el proyecto porque creo que tiene que tener Estado parlamentario como ha venido teniendo desde hace 14 años impulsado por la campaña legal nacional por el aborto legal seguro y gratuito. Yo lo he venido acompañando, lo acompañé en el 2016, lo acompañé por supuesto en el 2018 además de presentar un proyecto propio y ahora vamos a volver a presentarlo y vamos a tratar de que tenga la mayor cantidad de firmas posibles, nosotros tuvimos 70 firmas, este año buscaremos más, después veremos si están las condiciones para tratarlo en un año electoral, no es tan fácil. En el mientras tanto, diría nuestro deber, por alguna manera lo que creemos que es importante seguir trabajando por este tema, seguir teniendo el tema, visibilizando ese tema, visibilizar las situaciones que se producen por no cambiar esta situación y seguir trabajando para que en algún momento cambie el estatus quo, ¿no? Que es lo que el año pasado pidieron los senadores, que no cambie nada en este país, y el que no cambie nada es la mujer de Catamarca fallecida, la nena de 11 años abusada y embarazada, bueno, esos son los que no quieren lo que votó el senador el año pasado, nosotros no estamos de acuerdo con eso y vamos a seguir trabajando para que esto cambie. Ahora, ahí hay un tema que me parece que resolvería si se cumpliera con la ley que vos mencionaste recién y con el fallo de la corte, que es el tema del derecho de la mujer violada a interrumpir el embarazo. En el año 2012, la corte dictó el fallo FAL, en el cual reglamento con absoluta precisión justamente que la víctima no puede ser violada nuevamente por la justicia. Lo que dice la corte que es, alguien viene, plantea la violación y reclama el derecho a la interrupción, las provincias tienen que proveer eso como un servicio público en los hospitales, porque además hay que sacarse un poco a la careta, el problema no es de la gente que puede pagarlo, esos van y lo pagan, es decir, acá estamos hablando de la chiquita de 11 años violada por el abuelo, que son además la mayoría de los casos, esos horrores de violaciones perpetrados en general en el seno familiar, riesgo de vida, riesgo de vida, todo ese tipo de situación. Yo me pregunto y por eso quería tu reflexión, ¿por qué es tan difícil casi 7 años después del fallo de la corte, más de la mitad de las provincias no tienen reglamentado el protocolo para que esto sea automático? Bueno, porque son decisiones políticas que se toman, así como era difícil que se debata en el Congreso, ¿por qué no se debatieron en el Congreso a pesar de que el proceso estaba presentado? Porque los gobiernos se negaban a tomar, el Presidente Macri tuvo la valentía, a pesar de tener una posición contraria en principio, a apoyar el debate, a anunciarlo en la apertura de las sesiones ordinarias del año pasado, me parece que fue una decisión política que se tomó. Y lo mismo los gobiernos provinciales que no toman, que no reglamentan, que no cumplen con el fallo FAL, el fallo FAL les dice a la corte, le dice a los gobiernos provinciales, tienen que aprobar protocolos, tienen que aprobarlos, y hay muchas provincias que no lo hicieron, incluido Tucumán, por supuesto. Y después está, bueno, la presión de grupos vinculados a los que están en contra de la violación del aborto, que incluso tienen la barbaridad de plantear que el fallo FAL es inconstitucional, porque los fallos de la corte no son inconstitucionales. Bueno, lo escuchamos en el debate, en el debate hubo incluso juristas, colegas, abogados que vinieron a decir que el fallo FAL era inconstitucional. Bueno, porque la verdad que cuando querés justificar lo injustificable podés decir barbaridades como estas. La verdad que hay, en el mundo actual, hay posverdades que hay que salir a explicarlas y muchas veces la gente, a pesar de que las explica, sigue pensando, bueno, yo lo veo en las redes sociales, no, yo obviamente soy objeto de ataques permanentes por parte de quienes dicen que quieren salvar a las dos vidas, cuál es falso, acaba de quedar demostrado tanto en Catamarca como en Tucumán, pero más allá de eso, sostienen, por ejemplo, de que FAL es inconstitucional y que en definitiva no hay ningún aborto que sea válido, ni siquiera cuando haya un aborto, es decir, cuando una mujer ha sufrido una violación, tiene que continuar el aborto y el embarazo. Ahí salimos del cauce de la ley, ¿no? Ahí salimos del cauce de lo que... Y aclaremos algo, salimos del cauce de una ley que es de 1921. 1921, o sea, hay gente que quiere ir más atrás de 1921. En 1921 las mujeres no votaban, no podían ser candidatas, no tenían la patria para su estado. No disponían de sus bienes. No disponían de sus bienes. Si trabajaban y el marido no quería que trabaje más, el marido podía ir a su empleador y decirle, mire, yo no quiero que mi mujer trabaje más, y el empleador estaba obligado a echarla, por lo tanto casi no tenían derechos, y a pesar de eso, en ese momento un congreso integrado solo por hombres permitió que haya abortos no punibles. Y hay gente que quiere ir más atrás de eso. Y realmente nosotros creo que tenemos que ir mucho más adelante, estamos en el siglo XXI. Alfredo, ¿puedo aprovechar el minuto que nos queda hacerle una sola pregunta muy breve? Tengo dos cortitas yo, pero dale, dale, dale vos, rápido. Yo quería... Voy a ser corto, voy a ser corto. ¿Qué opina el diputado de un intendente de la provincia de Buenos Aires que reclamó poner militantes políticos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Ah, una barbaridad. Ya, bueno, es en el marco de la misma... Cuando el kirchnerismo quiso, digamos, poner y politizar la justicia. No nos olvidemos que armó una agrupación política dentro de la justicia, que es justicia legítima, intentó de alguna manera controlar la justicia con una falsa democratización de la justicia de todo punto de vista, con la designación de los jueces, queriendo que los miembros del consejo de la magistratura sean electos por el voto para justamente salir del eje del control de la integración de los estamentos. Por lo tanto, seguramente, no recuerdo quién es el intendente, pero seguramente es del FBB. Durañona, de San Antonio de Areca. Yo quería decir una cosa que por ahí está fuera de lugar, pero que Daniel me parece que va a compartir. Quería recordar y decir y desear un feliz cumpleaños de un amigo que ha cumplido años hace poquitos días, que se llama Carlos Acevedo. Quería mencionarlo. Para Carlos Acevedo, un abrazo. Le mandamos un abrazo, amigo común. Eso por un lado. Y después otra pregunta, te quería hacer, última chiquita que se responde muy rápidamente, y que es, ¿quién va a ganar estas elecciones? Bueno, Mauricio Macri. Estoy convencido que la gente... Ha sido un año difícil el que pasó, pero la gente que entra a Gordo Oscuro va a valorar un montón de cuestiones que ha mejorado en este país, incluido la manera de hacer política. Ya no hay la agresión al que piensa distinto, y me parece que en eso, más un gobierno que de alguna manera ha avanzado mucho en otras materias, por supuesto que nos queda pendiente todavía la economía, pero que ha tomado decisiones que creo que nos van a llevar a cambiar una situación que viene de hace muchísimos años. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. A ustedes. Por molestarte. Y bueno... Damos paso, nos vamos, damos paso a voces y memorias con Hernando Obris. Sí, señores. Hasta la semana próxima.